Ayer en el Senado darse para favorecer este pedido del juez federal Claudio Bonadio para proceder a los allanamientos en los domicilios de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Una sesión donde cada uno dio su devolución, incluso ella votó a favor del allanamiento. Se hablaba mucho si los allanamientos comenzaban directamente bien entrada la madrugada o directamente con la primera luz del día. Finalmente el Senado de la Nación le envía al juez Claudio Bonadio la orden, la recibe el juez Claudio Bonadio hoy en horas de la mañana, inmediatamente se le da aviso a la Policía Federal, que son quienes están ahora en pantalla, para comenzar con el primero de los allanamientos a la ex Presidenta Cristina Fernández. Bueno, los operativos policiales para allanar justamente las tres propiedades comenzaron durante el mediodía de este jueves, reciente, las tareas que están llevando adelante la Policía Federal, luego de la autorización, como decíamos recién. Bueno, con un importante despliegue, como ustedes están viendo en las imágenes, de efectivos de la Policía Federal y Gendarmería también, como personal de la División Explosivos y Canes, quienes comenzaron esta inspección en el domicilio que está ubicado en Recoleta, allí en la calle Juncal, al 1306, de la exmandataria Cristina Fernández. Bueno, Cristina Fernández, Presidenta entre 2007 y 2015, no estaba en el lugar, según precisó su abogado, Gregorio Dalbón, que ayer habló en exclusiva con Noticiero 7 el mediodía, ya que había pasado la noche del miércoles en la casa de su hija Florencia. El Senado aprobó en la noche de ayer la solicitud que había presentado hace tres semanas Bonadio para registrar tres propiedades particulares de Fernández de Kirchner, una en Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Cruz. Bueno, recordemos que esto mismo, si este mismo procedimiento, se realizará en Río Gallegos, en la calle Mascarelo, al 441, el otro domicilio de la exmandataria, y en el Calefate, también en la calle Pedro de Agostín y los Tehuelches. Ayer, en la intersección de las calles Uruguay y Juncal, también alrededor de 300 militantes siguieron en sus celulares la sesión del Senado frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué está investigando la justicia? Y con esto ya le damos paso a la próxima nota. El juez Bonadio investiga si Néstor Kirchner, entre el año 2003 y 2007, fallecido en el 2010, y su mujer Cristina Fernández, sucesora de 65 años, lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas. ¿Va a encontrar dinero? Se presume que no. ¿Quiere saber el juez Bonadio si aquellos testigos que dicen que llevaron dinero al departamento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández concuerdan o coinciden con cómo era el departamento y cada una de las habitaciones de ese lugar?